Hola mi gente bonita, hoy estoy aquí con este Zumba, la canción titulada Bichota con Kettle G. Más aparte les traigo el remix con la música de DJ Chris, es la misma canción, solamente que va un poquito más rápida. Yo te invito a que lo apoyes, él tiene música gratis y sin derecho de autor, para que hagas tus Zumbas, para que hagas tus rutinas de ejercicio en tu casa. Te recomiendo esa música, está genial. Vamos con el tutorial. Lo que vamos a hacer aquí, yo hago este 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Viste? 1, 2, 3. 1, 2, 3. El segundo ya es aquí, es 1, 2, 3. 1, 2. Llegas aquí y es 1, 2. Llegas aquí y otra vez es. Y de nuevo es 1. ¿Viste? Después es aquí. Y después es 1, 2, 3, 4. Y después es... Vas a mover tu cadera. Después es de nuevo, regresas 1, 2, 3, 4. ¿Viste? Y otra vez mueves tu cadera. Después es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Después es... Después es... Después es... ¿Viste? Después es... ¿Viste? Es... ¿Viste? Y parece que otra vez vuelves este. Repite. Ajá. Y después otra vez... Vas a repetir la misma progresía. Y cuando vuelves aquí a hacer este... Este mismo... Y miras que entendiste la vuelta completa. Una vez que llegues aquí vas a hacer esto. Y después vas a hacer... ¿Viste? Estos fueron todos los pasos Es bien fácil, la coreografía es bien corta Los pasos bien simples para que te la puedas aprender Esta es la misma coreografía en las dos En el remix y en la canción original Solamente que, como te digo, la vas a mirar un poquito diferente En una es música original y en el otro es el remix va un poco más rápido Pero igual espero y te guste Espero me apoyes y espero la puedas hacer en tu casita No te voy a decir nada No te voy a decir nada Lo que puedo hacer de comer, por la mitad de tu cuerpo No me quiero beliefs, no me quiero sentir No me quiero sentir, no tiene con que romper Pero no puedo ir con el mundo, no me pongo Dice que no hay ropa Porque no puedo ir con el mundo, no me pongo Por encima se me gusta que me sobran en mi tete En mi tete No tiene más parte de él, no tiene más carete Yo también tengo una gripeza La tengo por el tiempo con mi chiquita Dejamos el miedo en la cabeza No hay polvo que estuvo en el story Y hay alguien que me fue ahí Bien, like, wanna, bien, like, madrid Para la de tu baby Si quieres en mi party, no me comentar Y te fue en el lugar y te vamos a romper Salvo a Cigarra Ya te la tope Porque puedo hacerme con el culo, no me te tope Que no se va a chocar, sin ser de lo que No me quieres partir Y no tiene con qué Roja Pero no puede comer, pum 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!